Pues bien, miren, ahora tenemos esta Chevrolet, es una 2.92 carburada El problema de esta camioneta es que falla mucho, tiene una falla de cilindro Y lo que vamos a hacer es averiguar del por qué se encuentra fallando esta camioneta En marcha mínima está muy inestable, le aceleramos Y chequen el cabeceo continúa Ese movimiento que tiene la máquina probablemente no lo alcancen a ver o a distinguir Creo que ahí está Ese movimiento lo conocemos como un cabeceo Y ese cabeceo es muchas de las veces porque un cilindro o más se encuentran fallando Entonces vamos a averiguar por qué está fallando ese cilindro Aquí estamos en el escape y chequen Falla demasiado Entonces quiere decir que tenemos una falla de cilindro Bien, miren, ahora vamos a averiguar si el problema es punta de múltiple de admisión Sospechamos que es la punta de múltiple de admisión Vamos a usar este químico Que es para balatas Y lo vamos a aplicar En donde está el múltiple de admisión Que es en esta parte Y como pueden darse cuenta El motor en pareja Ahí está En pareja demasiado Entonces efectivamente el problema es que la punta del múltiple de admisión Está dañada en algún punto Ese es el múltiple de admisión Este que está aquí es el múltiple de escape Y este que se ve aquí al centro de la pantalla Este es el múltiple de admisión Ahí lleva una punta Probablemente esa punta se haya quemado No obstante, así vamos a hacer el chequeo de la compresión En este caso lo vamos a hacer Con la manera tradicional Vamos a usar el compresómetro Vamos a quitar las bujías Y uno por uno le vamos a checar la compresión Vamos a ver en cuanto anda esa compresión Les muestro Bien miren Pues les quiero mostrar lo que le encontramos a esta camioneta Es un hecho de que esta junta Pues ya estaba dañada Aquí se ve que le pusieron bastante silicón Y bueno Esta es la parte que ya no traía El asbesto Esta junta es de lámina con asbesto Entonces esto que es el múltiple de escape La zona del múltiple de escape Ya no Esto no lleva asbesto Pero esto que es el múltiple de admisión Si lo lleva Porque aquí se conectan dos cilindros En este caso quiero pensar que este es El cilindro uno El dos El tres El cuatro El cinco Y este el número seis Entonces En estos dos cilindros Había Mucha succión de aire De hecho la junta salió ya en pedacitos Y se dieron cuenta que cuando le ponía yo El carboclín La máquina emparejaba Quiere decir porque se Estabilizaba la mezcla Y entonces Emparejaba el motor Ahora Esto aparentemente se ve sencillo Pero realmente Para cambiar esa junta Es necesario quitar esta pieza Que es la bomba de la dirección hidráulica Aquí la conocemos como licuadora Entonces para quitar esta licuadora Tenemos que quitar un tornillito Que va hasta la parte de abajo A ver si lo puedo enfocar Ese ingrato tornillito Donde estás Ahí estás Ahí está En el centro de la pantalla Ese tornillito Que se ve al fondo Ahí está Solamente se ve la La pura cabeza De De media Ese tornillo sujeta La bomba de agua Sujeta el tensor Del alternador Y sujeta Esta base De la licuadora O de la bomba De la dirección Entonces Para sacar ese tornillo Se tiene que quitar Esta polia Que es la polia De la bomba del agua Y para quitar la polia Tenemos que quitar el ventilador Y para quitar el ventilador Tenemos que sacar Todo lo que es el radiador Entonces Bien saben que Para sacar el radiador Pues tenemos que quitar Mangueras Desconectar Va a hacer el anticongelante Y por tan solo Quitar ese tornillo Que por cierto No se está viendo Y se está riendo Ahí está Traigo una lamparita Para ver si Ahí está Ahí está Vamos a ver Si la lámpara Logra enfocarlo Si Ahí está Ese tornillito Ese pequeño tornillito Para sacarlo Tenemos que quitar Todo lo que es La bomba de la dirección Ese tornillo sujeta La bomba del agua Sujeta la base El tensor del alternador Y bueno Es una pachanguita Pues bien Aquí ya Cambiamos la junta Quise mostrarles De como salió Esta junta Este de paso Apretamos el cargador Solamente nos Resta Poner la válvula PCB Y pues Listo Lo vamos a entregar Este vehículo Pues quise mostrarles Como es que hicimos Este trabajo aquí Para que se den cuenta De que Cambiar esta junta Del múltiple de admisión Pues realmente No es sencillo Y tuvimos que quitar Todo esto Que les acabo de mencionar Continuamos Pues bien compañeros Miren aquí ya tenemos Este motorcito Trabajando Ya le hicimos El cambio de punta Como pueden ver La máquina ya está pareja Ya no tiene esa falla Ese cabeceo Que traía Esta máquina Entonces ahora Incluso ya está Ya acelera bonito Ya está Da gusto Acelerarle Yo creo que el cliente Hasta le va a pisar Más El acelerador Pero bueno Ya el único detalle Que le encontramos Es que la válvula PSB No está funcionando Esa válvula Es esta Que tenemos aquí Ya no está Trabajando Como debiera La vamos a conseguir Se la vamos a instalar Y pues bueno Ya lo pusimos A tiempo Aquí usamos La lámpara Estroboscópica Según Los datos Del fabricante Los datos técnicos Lleva 8 grados Son los que le pusimos Ya solamente Vamos a checar Que no haya fuga Y esperemos Que no haya fuga Ahí está Ya las mangueras Están puestas Así es como Que no hay mucha Interrelación Tenemos fuga En el escape Pero bueno Si ya Con más calmita Le diríamos A nuestro cliente Que Haya que cambiar Ahí se ve Ahí se alcanza A nozar Donde está la fuga Pues bueno Eso es lo único Que le vamos a agregar A nuestro cliente Solamente Ahora le vamos a dar Una Buena limpiada Que vamos a embellecer Y pues lo vamos a entregar Pues bien compañeros Pues solo fue Para mostrarles Como es que hicimos Este Este trabajo Aquí Pues nada Solo es la recomendación De que Cada vez que Acabemos un carrito En este caso No le vamos a dar Su vuelta Porque Trae poquita gasolina Y en su defecto Nos podemos quedar Ahí tirados Como quien dijera Pero ya Ya lo tuvimos Un buen rato Trabajando Ya le dimos Su carburada Ya le dimos Su puesta a tiempo Pues nada Este humito Que sale Es de la junta Y el sellador Que le aplicamos En estos casos Pues si Yo recomiendo Que debe llevar Sellador Para evitar Que la junta Pues tenga Algún tipo De fuga Ya sea De escape O de vacío Pues nada Compañeros Desde el centro De diagnóstico Octomotriz Continuamos Trabajando